Thomas Paine es un personaje muy interesante porque es quizá el agitador más exitoso en la historia revolucionaria de la modernidad. Él es un panfletista que llega a lo que después sería Estados Unidos, a las colonias inglesas en la costa este, específicamente a Filadelfia, cuando está la plena efervescencia en pos de lo que eventualmente sería la independencia de las colonias. Y es un momento muy delicado porque él llega a finales de 1774 y al año de llegar, llega en noviembre del 74, en noviembre del 75 empieza a escribir este panfleto, primero como una serie de sermones, este panfleto famoso que se llama Common Sense, Sentido Común, como un argumento en favor de la independencia. Es importante entender que en ese momento, a pesar de que ya habían iniciado las batallas, los intercambios militares entre las tropas inglesas y las tropas del Congreso Continental Americano, todavía no se hablaba de independencia como algo aceptado o como un objetivo del movimiento. El movimiento todavía estaba buscando que se repelieran, que se abrogaran leyes que la corona había sancionado. Y todavía se hablaba de la reconciliación como el objetivo principal. Entonces, él llega en ese momento, en 74, en 75, empieza a escribir esto, hablando ya a favor de la independencia. Y la publicación de Sentido Común en enero de 76, detona una efervescencia revolucionaria que no se había visto antes. O sea, es un fenómeno el panfleto. El panfleto vende en el primer año 100 mil copias, lo cual implica que uno de cada 15 adultos en las colonias adquirió una copia. Y, bueno, que en ese entonces los panfletos se leían públicamente. Te está hablando de prácticamente la totalidad de los colonos estaban al tanto de lo que decía ese panfleto. Y es un panfleto realmente incendiario que destruye la autoridad de la corona inglesa y aboga abiertamente por la independencia. El momento en el que se publica es un momento de enorme tensión en el Congreso Continental, en el que no se alcanzaban los votos para declarar la independencia. Todavía era la reconciliación la posición oficial y justamente son los votos de Pensilvania, donde él está trabajando, y de Virginia, el estado aledaño, los que tildan la balanza a favor de la declaración de independencia y se adopta la resolución de la declaración de independencia en el Congreso en julio. Se le publica en enero, para julio está ya declarándose la independencia. En ese semestre, creo que no podríamos entender la evolución política sin el panfleto de Thomas Paine, porque lo que detona él con el panfleto, después con su activismo político directo, es que estos gobiernos paralelos populares, que eran los comités de correspondencia, después los comités de observación del boicot, había un boicot a los productos ingleses, esa era la principal medida, se radicalicen y presionen a la legislatura local de Pensilvania, que resistía el voto por la independencia, en una forma no sólo abrumadora, la legislatura no puede resistir, sino que llama a la acción directa de la población. O sea, convocan asambleas populares en la plaza, y desde las cuales desconocen la autoridad de la legislatura y llaman a una convención constituyente para la colonia. Y eso es constitucionalismo popular directo en las calles para presionar a la legislatura de la colonia, lo cual genera la presión suficiente para que la legislatura de la colonia mande la instrucción a sus representantes en el Congreso Continental para aprobar la independencia. Y entonces, en muchos sentidos, detona el proceso que tilda la indecisión entre si reconciliación o independencia a favor de la independencia, y bueno, pues con todo lo que conlleva la independencia de Estados Unidos para los movimientos independentistas en el resto de América, incluso para la Revolución Francesa en Europa, o sea, es el... inclina la balanza en un momento crucial a favor de la postura radical pro-independencia. Y así cambia el mundo. Creo que lo más interesante de Sentido Común, y está reflejado en el título, es que es un llamado a confiar en el sentido común de los ciudadanos de a pie, y a partir de una serie de mecanismos retóricos muy interesantes, muy bien construidos, desacreditar a las posturas más elitistas que querían mayor pausa, sosegamiento y mayor discusión sustantiva teórica. Y hace un llamado directo al ciudadano, no solo a involucrarse en la política, sino a poder tomar sus propias decisiones políticas. Y eso está muy vinculado en su discurso, en el panfleto, aunque él no era un hombre que fuese religioso. Este, o particularmente religioso, en sus panfletos está muy ligado a una forma de entender la retórica y a una forma de construir argumentos muy anclado en el sermón religioso. Entonces, es a través de las formas del sermón religioso y a través de un llamado a el sentido común de cualquier ciudadano, cualquier lector, y un desprecio hacia las posiciones establecidas, como que la monarquía era incuestionada o como que se necesitaba mucha ciencia para poder discutir cosas de gobierno, es que logra movilizar y radicalizar la postura de una democracia directa muy peculiar. Yo creo que ni se volvió a ver, ni se había visto una democracia directa con tales ambiciones continentales, ni se volvió a ver un radicalismo democrático tan exitoso como el que Paine logra impulsar en esos años y que dan como resultado la declaración de independencia, por un lado, pero por otro lado, que también es muy importante la constitución de Pensilvania, que va a gobernar los primeros 14 años de vida independiente de Pensilvania y que es uno de los documentos de democracia directa y radical más vanguardistas que jamás ha habido en la historia.